¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa de salud saludable. En esta semana, durante varios minutos, vamos a tocar temas en relación a la enfermedad cardiovascular en la mujer. Van a escuchar una serie de podcasts, son varios, de unos 7-8 minutos, sobre distintos temas que tienen impacto directo en la enfermedad cardiovascular en la mujer, como hemos hablado en otros programas. La hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, el colesterol. Entonces, sobre todo esto, ustedes van a escuchar los consejos y cuál es el impacto que tiene cada uno de estos factores de riesgo y qué es lo que usted debe hacer para evitar llegar a padecer una complicación de la enfermedad cardiovascular. Recuerde que una de cada tres mujeres muere por un evento cardiovascular. Una de cada tres mujeres muere por un evento cardiovascular. Y que, a medida que pasa, después de la menopausia, por cada década que pasa, el impacto de la enfermedad cardiovascular es mucho mayor y supera al hombre luego de los 75-80 años. Así que, los invito a que escuchen esta campaña de la Federación Argentina de Cardiología. Cuide su corazón, las queremos sanas, las queremos con calidad de vida. Y la mejor forma de hacerlo es informarlas. Espero que estos minutos que van a escuchar, de distintos factores de riesgo, les sirvan y puedan cuidarse y tener la mejor vida posible. Estás escuchando Corazones en Alta Voz. Un podcast de la Federación Argentina de Cardiología y Mujeres en Rojo, Argentina. Donde vas a aprender a cuidar tu corazón, solo con escucharlo. Episodio 8. Menopausia. ¿Cómo prepararnos para recibirla y seguir protegiendo nuestro corazón? Para empezar con este episodio, vamos a aclarar qué entendemos como menopausia. La menopausia es la ausencia de menstruación por un periodo de 12 meses. Puede ocurrir entre los 45 y 55 años de la mujer, con una edad promedio de 51. Eso quiere decir que las mujeres vamos a vivir más de un tercio de nuestras vidas con menopausia. Y lo que tenemos que saber es que el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular aumenta considerablemente con la llegada de la menopausia. Pero, ¿por qué pasa esto? La respuesta está muy ligada a las hormonas femeninas y entre ellas principalmente a los estrógenos. Este buen amigo nos cuida de distintas maneras a las mujeres y comienza a disminuir tanto en cantidad como en calidad con la llegada de la menopausia. Para entender esto mejor, la doctora Narcisa Gutiérrez, codirectora de Mujeres en Rojo, Argentina, nos mandó un audio. Así que subí el volumen. Los estrógenos tienen efectos protectores sobre nuestros vasos sanguíneos, sobre nuestro corazón, sobre nuestro cerebro. También mantienen los niveles normales de lípidos o grasa en sangre. Nos ayudan a que nuestra presión arterial se mantenga normal y también a controlar el peso y la composición corporal. Digamos que los estrógenos son la capa y espada que protegen a la mujer hasta que comienza la menopausia. Pero no te desanimes. Escucha este episodio hasta el final, ya que hay mucho que podemos hacer. Las dos preguntas claves que queremos responder son ¿Qué puede sucedernos físicamente durante la menopausia? ¿Y cuáles son las señales que nos indican que es hora de visitar a nuestro cardiólogo o cardióloga nuevamente? Normalmente asociamos los sofocos, esos golpes de calor, con la llegada de la menopausia. Además de este síntoma tan característico, podés experimentar insomnio, cambios en el estado de ánimo y disminución de la líbido o del deseo sexual. Además, la menopausia hará que aumente tu presión arterial y que haya una mayor predisposición a ser hipertensa. A su vez, aumenta el colesterol total y el colesterol LDL, que es el colesterol malo. También puede que notes un cambio en la distribución de la masa grasa corporal. La masa grasa de tu cuerpo tenderá a acumularse en el sector del abdomen con la llegada de la menopausia y esto aumenta el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Ok, entonces ¿qué hacemos? Cuando empieces a identificar todo esto, es importante que realices una consulta cardiológica. Y a no desesperar, hay mucho que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. La menopausia es, ante todo, un evento natural de la vida y debemos prepararnos para recibirla de la mejor manera posible. Ya no tenemos a los estrógenos para que nos protejan, entonces las mujeres debemos construirnos una nueva capa y espada. ¿Cómo? Es importante que lleguemos a la menopausia con la ausencia de los villanos de la película, que son los factores de riesgo cardiovascular. Claro, para eso debemos controlar nuestro colesterol, controlar nuestra cifra de presión arterial, tener buenos hábitos alimenticios y niveles de actividad física y no ser fumadoras, entre otros hábitos que desarrollamos ya en el episodio 2 de esta serie llamado ¿Cómo tener un corazón sano? Que te invitamos a escuchar. También existe lo que denominamos terapias hormonales, que son indicadas para mejorar nuestra calidad de vida durante la menopausia. Si no existe una enfermedad de base que lo contraindique, podés hacer una consulta ginecológica y optar por esta terapia. Resumiendo, si tenés 45 años o más y comenzás a sentir algunos de los síntomas que mencionamos antes, como la ausencia de menstruación por varios meses seguidos, sofocos o ataques de calor, mayor insomnio y pérdida de la líbido, es importante que consultes a tu ginecólogo. Pero no olvides consultar también al cardiólogo, ya que reforzando algunos hábitos saludables, tu corazón puede estar súper protegido durante la menopausia. Esto fue Corazones en Alta Voz. Un podcast creado para aprender sobre salud cardiovascular. Hay mucho que podemos hacer para escuchar a nuestro corazón sano y fuerte. Visita a tu cardióloga o cardiólogo de confianza y compartí este capítulo con tu red de mujeres. Gracias por escuchar hasta acá. Muy bien, ahora, luego de haber escuchado el audio, como les dije al principio, en la introducción, así sucesivamente durante la semana vamos a ir escuchando otros audios sobre otros temas que ya hablamos en la introducción y que, bueno, con el objetivo de la información y mejorar la calidad de vida y tratar de darle la importancia que corresponde a estos factores de riesgo para protegerla a usted de esta enfermedad y de cualquier complicación, que es la principal causa de muerte en la mujer, una de cada tres mujeres. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!